Estamos de nuevo en un nuevo video de YouTube para mostrarles como está mi incubadora casera Ahí tiene agua y tiene acerrín, el acerrín que acomoda un poco de humedad adentro Entonces así se van a formar porque necesitan aire y humedad Hay que estarles haciendo también de vez en cuando un poco de aire con un ventilador Y como pueden ver ahí está el foco de 60W, es un foco que mucho calienta Y está hecho de una caja, esa caja es una en la que viene el veneno lava Y tiene una pequeña puertesilla y cerrada por encima como pueden ver Así se formarán, también es importante el termómetro para que estar vigilando la temperatura y no recalienten ni se helen Bueno este es el video y este video es para mostrarles como hacer una incubadora casera Y como funciona No vayan a acercarles demasiado el foco a los huevos porque los van a quemar Así como está es lo suficiente y miren como está pegado al borde de la caja Yo utilizo una extensión, ojo, le voy a explicar algo Aquí no se separa la extensión, no se corta Solo se le mete donde va la piña, se mete ahí adentro y no se corta la extensión porque entonces la van a dañar Aunque me distrae estoy alimentando con la cortisol Y mi función As